Mira, ¿ves? ¿Esto es una mina o una olla, tío? Ah, te va por culo ¡Cuidado, cuidado! ¡Mina! ¡Mina, loco! Sí que se ven ¿Esto es una mina? Sí, sí, tiene toda la pinta, ¿eh? No, esto es de la pinta Me da que lo era, ¿eh? Me da, llámame observador si quieres, que era una mina Muy buenas a todos, ¿qué pasa ahí por el Cenexod HD? Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de 7 Days Today Estamos en el episodio de 2 y justamente es el día 2 Así que algo tendrá que ver Estamos con nuestro compañero Facebook Que más que un superviviente parece un poco mongolo Pero bueno, vamos a perdonarle al chaval Bien, compañeros, pues antes de comenzar Quería deciros de que he participado en 3 vídeos Para Gran Turismo Sport Junto a otros youtubers como DJ Mario, Wismichu y Logan G Bueno, básicamente hicimos como unas pruebas Para ver quién ganaba una especie de mini torneo que hicimos ahí Está bastante guay, si queréis podéis ir a verlo Tendréis aquí abajo en la descripción Y os estáis viendo, me imagino, ahora unas imágenes Aparte de todo esto, también están haciendo un sorteo ahí Que cuenta con una Playstation Pro 4 Eh, un GT Sport, o sea, Gran Turismo Sport Edición coleccionista Para participar en el sorteo simplemente os tienes que suscribir En el canal de Playstation Dar like al vídeo Y comentar en el vídeo, básicamente Y los ganadores se anunciarán el día 22 de octubre, ¿ok? Bueno, en fin, ahora sí que sí empezamos con el vídeo ¡Ostora! Eh, ¿qué más? ¿qué más? Hoy teníamos cosas que hacer, ¿vale? Lo primero de todo que quería ver hoy Era a ver si me podía quitar la mierda esta de la cagalera Entonces, pues, sería algo importante, ¿no? Algo importante Después un chico nos ha puesto en los comentarios Que por la noche los zombies pegan más Son más rápidos Y que nos hagamos una maza para... Para matarlos más rápido, ¿no? Y entonces, pues, eso he hecho Me he hecho aquí la maza esta Luego esto aquí una pala Porque me había equivocado Eh, pensaba que era la maza, pero no, era una pala Y poco más que comentaros, compañeros Eh, otra cosa importante Es que queremos ir a un sitio Para intercambiar cosas Pero como no tenemos muchas cosas todavía Hay un tío como que te intercambia cosas, ¿no? Pero como tampoco tenemos muchas cosas que intercambiar todavía Pues digo, bueno, pues, ¿qué vamos a intercambiar? ¿Sabes? Voy a intercambiar a Facebook, ¿no? Entonces, pues, entonces... No te va a dar mucha cosa, ¿eh? Por mí Claro, por eso no me salía muy a cuenta Y digo, bueno, mejor Pues vamos a seguir aquí en nuestra aventura Y poco más, compañeros Pero lo que sí que quería hacer hoy Quería hacer el Anvil El Anvil es el... Como unas cosas de esta de... Bueno, ya sabéis Eh... Y preparar... Ya de paso que hacíamos el Anvil Facebook, ven aquí un momento Por favor, compañero Yo ahí pegui Ya de paso que preparábamos el Anvil Quería ir preparando nuestra base Que va a ser encima del agua ¿Qué te parece encima del agua, tío? ¿Está guay, no encima del agua? ¿Se podrá hacer bien? Yo creo que sí, ¿no? Encima del agua aquí, no guay No sé Que solo puedan... Hay un zombie submarinista ahí, tú Sí, ya lo he visto ya Está pegándose un baño Se está lavando los pieses Mira, son dos Son dos Bueno Eh... Quería... Quería hacer... Quería hacer dos cosas Una Eh... Eso Y dos Quería hacer una base subterránea aquí Mientras tanto, ¿vale? A ver, obviamente no lo voy a acabar hoy Eh... Ninguna de las dos Pero... El comenzamiento es el comenzamiento Entonces Por aquí, por ejemplo Joder, es que no hay nada de luz aquí, tío No veo nada, macho Eh... La idea era Quería romper esto Primero Para hacerlo un poquito más grande Más que nada Porque si no va a quedar ahí como muy cutre, ¿no? ¿Y dónde vas a ir al baño ahora? Arriba, en el piso de arriba hay otro Ah, es verdad Que tenemos dos Vale Aquí quería hacer la base subterránea, ¿vale? Entonces Vale Para hacerla Primero hay que romper estos bloques Por supuesto Ayúdame, porfa Madre mía, chaval Vamos a estar aquí todo el día rompiendo Ya, ya, tío Se tarda mucho en romper esta mierda, eh, tío Rompe este también Este también Pero es que me has roto el de adelante, mongolo Mira que te lo he dicho, eh Mira que te lo he dicho, eh Tío, tío ¿A cuál le estás dando? Si no me baja a mí la vida del mío Vale A ver Ahora sí que sí podemos empezar a excavar por aquí, ¿vale? Tanto de afuera también Esa sería nuestra base subterránea esta, ¿no? Entonces Para excavar Necesitas una pala Lo que pasa es que no No hay nada de... Y así vas excavando poco a poco Claro, es que tenemos palas de mierda, ¿sabes? Entonces Por eso quiero hacer el ánvil este Porque si hacemos este ánvil Podemos hacer palas de hierro Y cosas de hierro Y entonces, pues, excaveremos mucho más Iremos mucho más rápido Entonces Para eso necesitamos clay Y para la clay Ven Ven aquí afuera Uy, se va a hacer de noche ahora en breves, eh, ya ¿Con la pala al suelo? Sí, con la pala al suelo, es ¿Ves? Si tú vas haciéndolo más hondo ¿Ves? Se va rompiendo el suelo Y poco a poco Pues va haciendo ahí Un bujero bien gordo ¿Sabes? Bueno, mía No seas un biglet, tú Es la idea, es la idea A ver Un momento Es que estoy aquí picando Y no sé cuánto Cuánto necesitamos para hacer el ánvil este Voy a mirar Vale, para hacer el ánvil necesitamos ¡Hala! 200 de hierro Y 20 de clay ¡Hala! 200 de hierro, loco ¿Qué hacemos? ¿Voy ya por el hierro y tú Haces bujeros? ¿O al revés? Espérate Porque creo que necesitamos Una de estas cosas Es que no Bueno, estoy seguro de nada ahora mismo La verdad, compañero ¿200? ¿Cuántos hierro tenemos aquí arriba, tío? Tenemos 10 Ah, casi Casi Ya está eso Está a puntito A punto, a punto, loco Ven, vamos a pegarle al coche este Vale Aquí Bueno, de aquí ha llegado 200 Creo que vamos a tardar Un poquito de nada No, no, no Esto del ánvil no está saliendo bien, ¿eh, compañero? Esto del ánvil empieza a haber lagunas en esto del ánvil, ¿eh? La verdad, compañero ¿El plan hace aguas? Empiezo a haber muchas lagunas Y no me gusta nada Vale Otra cosa que me habían dicho Que para quitarme la diarrea de esta No sé si me lo han dicho o lo he visto yo por ahí Que para quitarme Voy a ponerle clay y todo esto aquí Para quitarme la diarrea Tengo que hacer ¿Dónde está? Creo que era este Golden Rotty Entonces, ¿tenemos cosas de estas? ¿Golden Flower tenemos? ¿Golden Flower? A ver si me puedo quitar A ver si me puedo quitar Tío, eso está súper oscuro, ¿eh, tío? Yo tengo tres Uy Empiezo a escuchar cosas raras, ¿eh? Empiezo a escuchar cosas raras Yo tengo tres plantitas de esas Tío, no veo nada, macho Esto tiene que Tenemos que iluminarlo mucho más esto, ¿eh, tío? Busca cómo hacer antrochas o algo, tío Gras animal tenemos, ¿no, no? ¿Tú qué crees? ¿Crack? Me da que no, compañero Bien deducido Crafto esto Vale, estoy crafteando uno Estoy crafteando uno Creo que esto me Me tiene que Es que se me está yendo la vida por el culo Literalmente, ahora mismo Se me está yendo la vida Por lo que viene a ser La parte del objeto, compañeros O sea, como no me cure ya de esta Hipodermis o como se llame, tío La voy a apadar mal al final Y no me apetece mucho, la verdad ¿Dónde está esto? Aquí A ver, en principio si veo esto Me han dicho que ya Me curo, ¿no? A ver, a ver Vale, se me ha curado Se me ha curado Era cierto Era cierto Las predicciones eran ciertas Las predicciones Eh, no, ahora en serio Es que no veo nada, tío O sea A ver, voy a poner light Flashlight ¿Sabes qué deberíamos hacer, tío? Cuando se haga de día Tenemos que ir a algún sitio A saquearlo, ¿sabes? Cuando se haga de día A buscar casas y saquearlas Sí, a buscar casas y saquearlas, tío ¿No? Sí, me parece buena idea Y si encontramos un supermercado O algo así, mucho mejor, tío Tío, es que no En serio Es que he exagerado No veo nada, tío Voy a ver si me pudo bien Si me pudo subir un poco el gamma Ah, mira, si aquí se subes el gamma Vale, me he subido un poco gamma Ahora lo veo un poco mejor Vale, ahora sí que lo veo bien Tío, mientras estamos aquí en la casa Vamos a hacer un par de cambios, ¿vale? Ya que estamos Venga Entonces quería quitar Esta parte de aquí la quería quitar, tío Porque es que Esto no nos hace falta Por aquí pueden subir los zombies Si queremos escapar nosotros Si queremos escapar nosotros Vamos para arriba ¿Sabes? Vale Y entonces ya saltamos ¿Sabes lo que quiero decir? Y esto también hay que quitarla Esta, la barandilla Esta Sí, porque por ahí también pueden subir ¿No? Hacen parkour A ver, ahora Ya que estamos aquí Voy a marcar la casa Ah, no, ya está marcada Vale, la casa ya está ¿Ya está marcada? ¿Y el agua tú de dónde la has sacado? No sé, me la he encontrado Encontrando de cadáveres Hay que matar muchos de este también Es verdad, hay que hacer flechas antes de salir A ver, no pueden saltar, ¿no, los zombies? No, en principio no No sé que haga un parkour ahora Vale, ya está Pues ya está Subo mi diente Aquí tengo ya delante ¿Cómo me he caído ahí, loco? Ah, que hay un agujero aquí, compañero Me cago en la leche ¿En casa? Sí, tío Hay un agujero aquí No sé cómo has hecho ese agujero Eh, vale Tengo lo de la diarrea yo también ¿Qué más has bebido, hijo mío? Una agua que tenía ahí No, pues te jodes Te quedas con la diarrea ahora Hasta que volvamos Que no me quiero cagar Que es que no tenemos mucha agua Nos queda cuatro de agua, loco, tío ¿Para qué beben nada, niño? Me voy a cagar las patas abajo, ya verás ¿Quién te manda a beber? ¿Y qué es esto de Splint? A ver, son las tres de la mañana Y te dejan la puerta abierta ¿Tú no serás tonto, no? Pensaba que nos íbamos ya Madre mía, si deja la puerta abierta El mongolo, tío Vamos a ver la zona que vamos a explorar, ¿vale? Vale La zona que vamos a explorar ¿Tú la ves marcada en el mapa? No, no A ver No Vale, vale Por el caminito este vamos a ir Hasta la carretera principal Vente, va Está cerrado Hoy vamos a explorar Compañero Y ya verás tú que nos vamos a encontrar Hasta pistolas Ya verás Bueno, eso espero Nos hará falta, la verdad Porque es el día tres ya, eh O sea, el siete ¿Estamos en el tres ya, tío? Sí, sí ¿Sabéis qué pasa? Os lo voy a confesar, chicos Toqué las características Oh, detrás es un zombie que corre un montón Tranquilo, compañero Para hacer lo que has hecho Mejor Te quedas quieto, ¿vale, crack? Compañero Porque has fallado Dos flechas has fallado, mongolo O sea No, una Una ¿Te crees que no lo he visto? Pero Si no llegase por mí ¿Qué? Te hubiese partido la cara No, porque la habría escuchado Bueno, a ver Estuve tocando las opciones, ¿vale? Y me di cuenta De que puse que cada día durase 40 minutos Cada día Entonces, pues Casi cada capítulo Seguramente sea un día distinto Bueno, incluso antes, ¿sabes? Porque solemos grabar bastante Vale, hay una casa allí Espérate que me he quedado sin estamina Que no llego Pues, macho Ah, claro, es verdad Que te estás cagando Sí, las patas abajo, compañero Cuando te cagas Se te gasta antes la estamina Voy a romper esta farola, ¿vale? Venga Bueno, mejor no Porque tiene mucha vida Que rápido Con mi vida Si te escuchas un planeado, ¿eh, tío? No sé que estarás bajando Deja de bajar el suelo ya ¡Oh, hay una ciudad aquí, loco! ¡Hay una ciudad! ¿Qué dice...? Oh, my God Hay una ciudad pequeña Bueno, un pueblecito Un pueblecito Hay un pueblecito súper chulo aquí Esto lo vamos a saquear, chaval Y ya verás tú Ojo, zombi por la izquierda Si vemos un animal Si vemos un animal lo tenemos que matar, ¿eh? Porque no tenemos nada de grasa Ni de movida Uy, ¿hay que cruzar algo? A ver, no pensaba que hubiera que cruzar un río o algo La estamina, compañero A ver Ah, no Es una tienda solo Pensaba que era un pueblecito Pero es muy grande la tienda ¡Hay un lobo! ¡Hay un lobo! ¡Hay un lobo! ¡Hay un lobo! ¡Ay! ¡Ojo! A mí me está pegando un zombi aquí ¡Tienes que ayudarme, tío! Sí, sí A mí me están campeando Estoy yendo Hay mucho zombi, ¿no? Por aquí, me han dicho Me matan Me ha matado ¡Es que te lo estoy viendo, tío! Pero que yo también estoy a un golpe Y también tengo gente detrás, lujo Pero ¿cómo pega tanto, tío? El lobo este, de verdad Deja que te mate, anda Y vuelves otra vez para... Me va a matar Es que... ¿Cómo pega tanto el bicho este, tío? ¿De verdad? No sé, tío Me han quitado 10... ¡Hala! Que me han quitado 10 de vida Y 10 de estamina ¿Por morir? ¿Sí, tío? LOL Sí, permanentemente Cada vez que mueres LOL Solo nos hacía falta eso, ¿sabes? Bueno, por lo menos ahora no me cago Joder, encima vino uno de los que corre un poquito rápido, tío Y pesado No me voy a dejar lutear tranquilo, tío Este es mi cuerpo A lo mejor es el mío No, este no es el mío Señora Váyase usted a... Tocarle los huevos a otra persona Es pesadilla Por Dios No, 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 no Pega, pega, pega Vale, esta me la voy a cargar Porque es muy pesada, tío ¡Hala! Tío, pero cómo pega el lobo, macho O sea, es que es exagerado, tío El lobo es muy heavy Bueno, ya está muerto, así que ¿Dónde ha muerto? Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde, dónde? No lo veo Por aquí delante estaba A no ser que le hayan pillado los zombies Hay que cogerle la grasa y todo eso, tío Para hacer velas Joder, un otro mongolo, tío A ver, los zombies tienen experiencia, en verdad ¡Hala! Si los matamos, mejor Es verdad que me han dicho que lo tengo que pegar con la maza, tío No me acordaba de eso Sí, yo hoy me he hecho una maza ya ¿Aquí qué hay? ¡Uh! Aquí se venden ¡Ah, mira! Aquí se venden bebidas, aquí Lástima que no tengamos dinero Para comprarte una bebida Ah, que se paga con monedas, ¿no? Sí, con monedas Ah, esto está cerrado Vale, aquí no ¿Tenemos que entrar aquí, eh, loco? Pues echamos la puerta abajo No, no, la puerta... ¿Qué hace? Una mina, loco, has pisado ¿Pero cómo he pisado una mina? ¡Me cago en la leche! Sí, sí, sí ¿No te ha matado? No ¡Lol! Pues has tenido suerte, eso a mí me mató ¿Pero cómo colocas minas? ¿Y se la han desgraciado? Sí, sí, sí Hijos de perra, tío Sí, sí, chaval ¿Y cómo se ven? ¿Se ven dónde están las minas o no? Yo no lo he visto Yo de repente te he visto bajo el suelo explotar Ojo que te va un zombie crack Ya, ya, pero está lejos Voy con el miedo ahora, ¿sabes, tío? De que me explote una mina en el pie Hombre, pues no me extraña ¡Uh! ¡Un hacha de bombero, loco! ¿En serio? Pues eso está OP, eh Toma Te va uno por detrás ¡Joder! ¡Dios! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que te lo tanqueo! Toma ¡Cara de perra! ¡Mira, agua! ¡Agua limpia! A ver este No tiene nada Tío, ahora voy con el miedo De pisar una mina, loco Ya ves, tío Vale, ven por aquí Ojo ¿Te ruido? Sí, esto, esto Ven, ven Ya está ¡Oh! Sigue cerrada, tío La puerta ¿La rompemos? Sí, eh ¿Y aquí estamos, tú? Se me va a romper el hacha ¡Uy, uy, uy! Vaya boquete, ¿no? Sí, sí A ver con el hacha, normal Mira, ¿ves? ¿Esto es una mina o una olla, tío? Nada, te va por culo ¡Cuidado, cuidado, mina! ¡Mina, loco! Sí que se ven ¿Esto es una mina? Sí, sí Tiene toda la pinta, eh No, esto es de la pinta ¡Sí! Me da que lo era, eh Me da Llámame observador si quieres Que era una mina ¿Pero cómo se le suena a una mina, loco, tío? Pues O eso era un platillo volante Pero si parece un tragadero de esos del agua, tío Lo peor es que lo has dicho, eh Digo, no Me han quitado cinco Cinco de estamina y cinco de vida, tío Aquí no vas con diez por ahí Joder, tío, macho Es que Tío, eso que va a ser una mina, loco, tío ¡Loco, otra mina! Y he muerto yo ¿En serio? Te lo juro Pero esta no se veía en el suelo Yo creo que eso no era una mina, eh, tío O sea, eso era un traga agua de esas, tío, ¿no? Tío, vaya mierda de vida, macho Estamos aquí ¿Qué nivel he puesto, tío? ¿Se ha puesto mediano? ¿Nivel mediano, loco? ¿Nivel mediano de minas será? Porque yo ya me he comido dos en dos días, ¿sabes? Joder, tío Esto es imposible, loco O sea Madre mía ¿Se jode la armadura o algo, tío? Porque es que Ningún sentido tiene que Es que Esto que va a ser una mina, loco, tío Aguantar Cosas que sean Sexual Tironosaurus ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué? No sé, tío ¿Qué cojones, tío? Atletismo Hay atletismo mucho, atletismo Bueno, a ver Tercer intento Eh... Suelen decir que Al tercer haberla vencida No creo que sea nuestro caso Pero Tío, eso no era una mina Te lo digo ahora Eso no es una mina, tío O sea, me está placer Eso es un traga agua de esos, tío Que tengo yo en el fregadero, loco ¿Que no será una mina lo que tienes en el fregadero, compañero? Sí Va a ser una mina lo que tengo en el fregadero Mongolo Me cago en la leche, tío Voy por la puerta de atrás Para que no haya tanta movida Y me trago una mina de boca, loco Ya llegó, ya llegó Y lo peor es que hemos reventado la puerta por la zona de atrás Y aún así Sí, sí Es que de hecho la hemos reventado precisamente por eso, ¿sabes? Para que no hayan tantas movidas, ¿sabes? Y va y boom Pues toma ¿Dónde anda muerto el mongolo, tío? Yo voy a seguir tus pasos, ¿sabes? Por si acaso Sí He ido para allí y he muerto ¡Ah, mira! ¡Qué chulo! Esto es para hacer ¡Ah! Esto es una de esas cosas de... Para crear cosas Como una mesa de crafteo De... Que me da miedo incluso avanzar, ¿sabes, tío? Joder, es normal Hay una puerta ¿Por dónde quieres pasar? Fesbac, hay una puerta ahí Yo iría por aquí, ¿eh? Llámame... Uy, no, que hay barra Pues sí, tenemos que entrar por la puerta Está cerrada Hay que darle desde aquí, mira Venga, Fesbac, acércate un poquito Ah, pero que esto de afuera, ¿no? No Ah, no, dale Vale, dale a otra puerta Venga, Fesbac, corre ¡Uy, mira una pistola ahí! ¡Corre, Fesbac, corre! Esperas ¡Corre, Fesbac! ¡Una pistola he visto ahí, eh, tío! A ver, yo hago así A ver, tú te crees que voy a ir más agachado Por si acaso Si vas agachado te va a dar igual la mina, mongolo Pues me subo a la barra Es la mejor estrategia, eh, tío Me subo a la barra y fuera Es la mejor estrategia de lejos, tío Bueno, aquí me tengo que bajar No, no, no hace falta bajarse en ningún momento de la... Mira, he encontrado cerveza Vale, perfecto ¡Ojo, ¿qué es esto? ¡Uuuh! ¡Una mina, una mina! No se puede coger ¿Una mina? No Písala ¡Uuuh! ¡Loco, era una mina! ¡Era una mina! ¡Te lo he dicho, tío! Pero me la has explotado en la cara, loco Me la has explotado en la cara, loco Yo también me la he explotado a mí mismo en la cara, loco ¡Loco! Vale, ya sabemos al menos cómo son las minas ¡Joder, macho! Nos ha costado ahí un cacho de vida, pero sí ¿Qué hace en la caja de registro, cabrón? ¡Robando dinero, loco! ¡Tengo dinero! A ver, déjame Mira No sé cómo se tira ¿Cómo se tira aquí esto? Pues para qué Mira, mira Ah, pero ese dinero no sirve Y derrolla el casino No, pero este... Ah, ese sí que sirve el derrolla el casino Toma, aquí está Mira, está un trabago Tíralo ¿No has tirado? Ah, vale, aquí Ocho Vale, este sí que sirve este, ¿eh? Este dinero es importante mantenerlo, ¿eh? Vale Joder, tío Y todas las puertas están cerradas, tío Mira, tío ¿Esta dónde dará esta, tío? A otra mina, seguro Espérate, espérate Espérate que... A ver, vamos a mirar Que no me quiero comer otra mina, Nexus Que no te vas a comer otra mina Y ahora ya sabemos cómo son, ya Vale Parece que no hay minas Parece que no hay minas Mira, he encontrado dos tuberías Mira, he encontrado agua sucia aquí Mejor la dejo ahí donde estaba Vale, mira, he encontrado algún powder, pólvora Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos He cogido un cuadro para casa, tú Perfecto Ahora vamos al baño de mujeres ¿No sería mejor picar esto de aquí? No, es mejor esto, sí He encontrado la bolsa de sangre Ah, guay Pues nos la quedamos Qué interesante No sabemos ni de quién es la sangre Pero... Vale, tío Nos la pintaremos, ¿no? Ya veremos Aquí hay algo Mira, he roto el otro Mira, caen cosas, ¿ves? ¡Hala! ¡Oh, no veo esa de sangre! Como la que yo he encontrado ¡Ah, hay una caja fuerte ahí, tío! Mira ¿Dónde? Aquí, mira, hay una caja fuerte Le reventamos ¡Ulá! No tiene vida, ¿no? No tiene vida ni nada, ¿sabes? La caja fuerte Casi nada ¿Qué hacemos? Joder, joder No sé, vamos a tardar bastante Y si estar abierta para arriba No creo, ¿no? Lo digo por reventar la parte de arriba No, no, no No va como en el arco esto, ¿eh? Damn it Bueno, vámonos, va Vale, vamos a seguir nuestra exploración ¿Cuánto tenemos? ¿Ocho? No podemos comprar nada con ocho Vamos a seguir nuestra exploración A ver No va mal Yo creo que si seguimos la canota de la sala principal Seguiremos encontrando más cosas ¡Ojo en zombie! ¡Chao, bongolo! Ahora estábamos en The Booby Trap Ahora lo entiendo todo ¡Ah, dami! La trampa de Booby Ahora lo entiendo todo ¿Todo tiene sentido ahora, compañero? Sí, teníamos Si leyésemos En vez de tanto jugar, pues Hay que decir en nuestra defensa Que el cartel estaba al revés ¡Ah, mira! Ahí hay una casa ¡Oh! ¿Qué es eso? Una casa y una fábrica al fondo, ¿no? ¡Una fábrica! Vamos a la fábrica esa, ¿no? Directos, hombre, directos La duda ofende ¡Hala, loco, tío! Está guapísimo Eso sí, ya nos vamos a mitad de vida ya Sí, ya vamos ya un poco perjudicados ya Lo que viene siendo a ser perjudicades ¿Llevas agua? No ¿Ese no? ¡Eh! ¡Un hace! ¡Oh! ¡Hay que cazarlo! ¡Hay que cazarlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Luego te doy agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Pare, vale! Hay que seguirlo hasta la saciedad Espérate, espérate Yo tengo muy buena punterilla Mira, tres, dos, uno No le he dado, no le he dado ¡Me cago en la leche! No te quedan flechas a mí No te quedan flechas, tío ¿En serio? No, tío Qué desperdicio de persona Estoy fabricando flechas ya ¡Toma! ¡Ento el cuello le he dado, loco! ¡Lul! Espérate, espérate Corre un poco raro, eh, la verdad Parece que esté como medio bugueado Tío, ahora me pienso que me voy a pisar en la mina En cualquier momento, ¿sabes? Ya, tío Mira cómo corre el cabrón, tío Ven aquí, hombre Y el fucking reno, tío Nos ha hecho un quiebro, eh Qué gracia, nos ha llevado una trampa ¿Qué ves? ¿Qué está haciendo este zombie? Está rompiendo... ¿Qué hace, loco? Está rompiendo un palo, tío O sea, a ver... Mira, está aquí, está aquí, está aquí A la de tres, eh Uno, dos Y tres ¡Oh, damn! ¡Qué chido! Vamos, va A ver, espérate Lo voy a picarlo, eh Pica, pica Yo te cubro Vale, boom Me está dando un montón de piel, tío Y grasa y de todo, tío Con esto vamos a poder hacer velas Y ropa y de todo, tío El agua aquí Dentro hay agua Hay mucha agua dentro Pensaba que era más grande esto, tío No, es que pequeñito No, no puede ser esto Es esto, tío No, no puede ser Yo lo veía mucho más grande, eh ¿Sí, no? Sí, sí, sí Toma Perra Perra Ven aquí A ver ¡Uy, que se levanta un zombie a la derecha, loco! Vamos a ver Crack Dale, dale, dale con la maza Dale con la maza ¡Opto! ¡Hala! Aquí dentro, ¿no? ¿Está plagado? Sí Tiene toda pinta, compañero A ver No, tampoco tanto, eh No Por aquí podemos entrar, eh Por aquí Pues Fuera A ver si encontramos Mira, he encontrado dinero Ojo las minas, eh Hostia, es verdad Que vas tú muy confiado 57 tengo ahora, eh Tío, de... Acaban de romper la puerta de atrás, Nexus ¿Qué dices? Y han salido, míralos Se han dejado a una ¡Esa es enfermera! ¡Mírala! ¡Mira que me cure! ¡Es enfermera sexy! ¿Qué es como salta? ¡Es feliz! Claro, vamos a ir por la puerta de atrás No vamos a ser mongolos, ¿sabes? Tampoco Ya Está rompiendo la puerta la tía Tío, está fuerte esa, eh ¡Hostia! ¡Ojo! Pues no, 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 no Dale, 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 dale Tienes la enfermera sexy al lado, eh ¿Cómo? Enfermera sexy ¡Uy, va! ¡Mama, va! Vale, vale, vale Hay que acabar de rematarlo Hay que acabar de rematarlo Ahí ¡Ole, para su casa! ¡Eso también, eso también! ¡Madre mía, loco! Un montón de metal he encontrado aquí ¿Quieres una patata? ¿Eso me da... ¿Me calma la sed? Sí La sed no, la... La hambre Bueno Es más sed lo que tengo No, ya le vamos pidiendo truquillo a esto, eh Sí, hombre Es que no habíamos jugado, tío No, es el que se ha levantado ahí en medio de la... ¡Mira, un alce! ¡Otro! ¡A por él! He bugueado está, lol Ya está bugueadísimo, eh, el alce, tío Y falló la flecha No me lo puedo creer, tío Y se me agacha y no le doy Dale, dale Tú también Tampoco tienes muy buena puntería, tú, eh ¡Le he dado, le he dado! Ahí, la... ¡Uy! Y le he dado otra vez ¡Ahí, le he matado! Buenísima Cubro Por si vienen zombies Si le doy con este hacha es mejor ¡Uy! Con este hacha me da muchas más cosas Mira, este Este ha dado agua, este ¿Sí? ¿Tú tenías sed? Pues me... Sí Ten, ten agua A ver No sé cómo se hace para partirlo, tío Ah, ni idea Bueno, ten, te la doy toda Pero te duérmela Bébete una ¿Dónde está? Aquí Agua en botella Beber Ahí estamos, toma Y luego vas al río Y te la bebes, crack No, pero para... El agua... Ahí hay una casa, mira Vamos a ver esa casa Y nos vamos para casa ya Vamos a ver esa y nos vamos para casita Tú corres más, eh Que yo voy y cojo Ah, no Ahí creo que hemos ido ya, ¿no? No tiene pinta Eh, ojo Que me pega ¡Un perro! Me mata Huye Nexus Bueno, face back Siempre te he querido, crack Huye Nexus ¿Está matado? ¿Cómo pega esto? ¿Está matado, no? Sí, sí Me ha reventado ¿Cómo corre? Joder, chaval Si corre, tío ¿Te ha dejado, chaval? ¡Dios! Hemos cogido cosas caras Podrías... Yo creo que para el siguiente episodio Podríamos ir a... A por el tío aquel, ¿sabes? Sí Yo sé dónde está Tengo el camino desbloqueado, más o menos Vale, vale, vale Eh... No es por nada, Nexus No es por asustarte Pero día 3 Y son casi las 8 A las 10 Esto se cheta, eh Mmm... Bueno, no pasa nada Me da tiempo ¿Me da tiempo? Me da tiempo Estoy aquí ya en la casa Acabo de llegar justo ahora Vale Es una cosa igual que la nuestra, tío Si la cosa se pone muy mal No te preocupes Que me hago fuerte aquí Y pasar la noche ahí Y pasar la noche aquí en la... Vamos a ver que ahora me cae con la mina en la boca Ojo con los que se arrastran Que te rompen las piernas, eh ¿En serio? Sí, a mí... Lo del hueso roto me lo ha hecho el que se arrastraba Aquí ya había ido Aquí en esta casa Eh... Hay 3 perros, compañero ¡Suerte, crack! 3 perracos ¿No ves cómo no tenía que haber dado el agua? Ahora tendríamos un agua más, ¿sabes? ¡Re cabrón, loco! Ah, mira Con la... El de este de animal Con la grasa de animal Se pueden hacer talo Que es la... Que es la de este, ¿sabes? ¿La qué? Que es... Es la cera Ahora se ha hecho... Son las 10 ahora Se ha hecho de noche Ahora sí que se ha hecho de noche ya ¡Oh, God! ¿Cómo corre, Dios mío? Sí, sí Voy a venir otra vez Estás fuckered, me han dicho Sí, compañero, sí Me sigue una animadora Ah, mira Si coges snowballs O sea, bolas de nieve Y... Las metes en una botella de agua normal O sea, vacía Haces una... Un agua ¿Sabes? ¿Sí? Sí Ah, pues cuando nevó, tío Teníamos un montón de botellas vacías Sí, tenemos 12 botellas vacías Así que cuando neve otra vez Ya sabemos Vale Bien, chicos Ni siquiera me di cuenta De que había pasado ya el tiempo De... Del capítulo Me lo estaba pasando tan bien Ahí loteando Y haciendo el mongolo con los zombies Que no me di ni cuenta Espero que os haya gustado El episodio de hoy Eh... Mañana tendremos otro episodio Como siempre Si os ha gustado y queréis más Un super mega like Fábol de todos los suscriptores Y hasta mañana Compañeros Adiós ¡Gracias!